Soy Enrique Espiricueta, candidato a gobernador del estado de San Luis Potosí. Un lugar extraordinario, compuesto por sus cuatro zonas. La zona altiplano, la zona centro, la zona media y la zona huasteca. Lugares habitados por hombres y mujeres que trabajan, niñas y niños con la ilusión de salir adelante. Al igual que miles de jóvenes, salí del lugar que me vio nacer, Cárdenas San Luis Potosí. Para buscar un mejor futuro para mí y para todos los potosinos. Hoy, los jóvenes tenemos una gran responsabilidad en nuestro país y en la política. Llegar hasta aquí no ha sido fácil y lo que viene tampoco lo será. Lo que hagamos o dejemos de hacer tendrá algo en el futuro. Que nadie dude de nosotros. Que el mundo sepa que los jóvenes somos creativos, propositivos y sabemos qué es lo que queremos. Hoy inicio este camino con la convicción de que es el momento de corregir el rumbo. Es momento de San Luis, es momento de los jóvenes.